Los habitantes del barrio Vivero temen salir a determinadas horas de sus casas debido a que hombres en motos andan rondando por el sector. Lo que pasa es que aquí están viniendo en motos a atracar, cogieron aquí la once de atracadero, por eso la gente ahorita se armó con las alarmas, las pocas alarmas que hay. Hay una moto verde, Pulsa, que viene del barrio San Nicolás y hay una moto que apareció pero parece que son los mismos tipos. Aquí atracaron al señor que saca los tamales aquí al frente, atracaron al señor de aquí de la papelería, esas tres personas. Y aquí por este sector, aquí donde es, saliendo aquí a la 13, a una señora le quitaron también un rollo billete, eran 150 mil pesos que traían ese día. Entonces esto se ha frecuentado mucho, aunque ahora poco ha llegado más frecuente la policía, pero eso viene, tienen una obra especial, más o menos de 8 a 11 de la mañana. Vienen, tienen sectorizado todo este, lo más que todo ahí la 13. Los vecinos del vivero ya tienen identificadas las motos y las personas que las conducen, pero no se han atrevido a denunciar. Ya tienen conocimiento los del CAI, los del CAI móvil aquí también, porque aquí permanece un auxiliar, ellos han venido, pero ellos dicen que ellos ya saben cuáles son los tipos, pero como nunca, hay uno que saca, hace la mague, mete la mano dentro de la camisa y coge a insultar a la gente, que le entreguen todo. Entonces eso es lo que ha presentado aquí en este sector. La comunidad ya se está organizando con alarmas, ya que la presencia de los uniformados no es rápida al ocurrir algún hurto. Otra vez que lleguen los individuos a ver qué reaccionen, porque ya se conectaron todos con las alarmas, entonces es por toda la calle, entonces la alarma, entonces cuando ya suena la alarma, entonces ya para que todo el mundo apoye, así capturamos a personas. ¿Por qué? ¿Qué más podemos hacer y entregárselo a la policía? Aquí es muy poco, porque es que uno no frecuenta en una sola moto en este sector. Uno no puede echarle la culo porque esto es muy grande y tiene mucho laberinto, entonces se le dificulta. La única motico que tiene la policía, la que asoma y ya viene una hora, viene y pasa la revista cinco minutos y vuelve y se pierde. Pero entonces ya ellos están avisados, ellos quedaron de colaborar, pero vamos a esperar a ver. Más que todo, de sábado a lunes, el domingo no frecuentan por acá ya los ladrones de la moto. Los delincuentes, según el habitante, ya tienen fechas estipuladas para cometer los hurtos. O sea, es diferente, ellos vienen más o menos, cada ocho días más o menos vienen y hacen el atentado a quien roban. Pero aquí ya la gente está muy alerta, por esas cuadras ya creo que pueda que no caigan hoy, pero se caigan después.